Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti Despierta, mi bien, despierta, mirá que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la alma ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levántate de mañana, mirá que ya amaneció Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días, acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro A venirte a saludar con la música del cielo Con jazmines y flores este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!